¿Qué dice, don vecino? El 27 de octubre, votamos de nuevo. Sí, pibe, yo quiero seguir apoyando a Carlitos. Y bueno, don vecino, si quiere seguir apoyando a Carlitos, ahora tenemos que votar a Luisito. Che, ¿y cómo hago para votar a Luisito? Es fácil, don vecino. Primero, ponga la boleta de Luisito en el sobre. Después, si quiere votar otros cargos, además de concejales, de la boleta que elija, corte la parte de concejales, la tira al cesto, y el resto lo mete en el sobre con la de Luisito. ¿Entendió? ¡Clarito, pibe! ¡Ya entendí! ¡Lo voto al equipo de Carlitos! Recuerde, don vecino, que el 27 de octubre tenemos que ir a votar. Sí, pibe, y no te olvides de votar a Luisito, ¿eh?